Los premios de cine de la Academia Británica, BAFTA, por sus siglas en inglés, son conocidos como la escala previa, el último evento importante de la industria del cine antes de la gran final, los Oscar, a finales de este mes. Y Roma se quedó con dos de las categorías más deseadas de la gala. La cinta mexicana Roma de Alfonso Cuarón ganó los premios a Mejor Película y Mejor Director en la entrega de galardones de la Academia Británica de Cinematografía, BAFTA. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis vídeos. La cinta nominada en siete categorías también se llevó el galardón a Mejor Fotografía y Mejor Película de Habla No Inglesa en la ceremonia de la noche de ayer que se realizó en la sala de espectáculos Royal Albert Hall de esta ciudad. El director mexicano agradeció al elenco de la película, encabezado por Yalitza Aparicio y Marina de Tavirá, así como a su equipo de producción por el éxito de la ya multipremiada cinta. La actriz mexicana Salma Hayek entregó el premio a Mejor Director a Cuarón, quien se mostró visiblemente emocionado. La película Roma es un proyecto muy personal de Cuarón. Producida por Netflix y filmada en blanco y negro, sigue la historia de las dos mujeres que marcaron su infancia. La empleada doméstica, de origen indígena, y la señora de la casa, su madre, a la que el marido está por dejar por otro amor. Hablada en español y un dialecto indígena, la cinta se ubica en el turbulento México de los años 1970, ofreciendo un vivo y profundo retrato de los conflictos domésticos y las jerarquías sociales de esa época. Todo ello a través de dos mujeres, una madre en pleno proceso de separación, Marina de Tavirá, y una niñera de origen indígena y embarazada tras sus primeras experiencias sexuales, Yalitza Aparicio. Aclamada desde su lanzamiento y a solo dos semanas de los Oscar, para los que parte entre las favoritas con diez nominaciones, Roma fue reconocida el domingo como mejor película de habla no inglesa y Cuarón como mejor director, en una ceremonia celebrada en el Royal Albert High de Londres. La película ha venido acompañada por la polémica a causa de su producción, a manos de la plataforma Netflix, criticada por los estudios tradicionales por haber distribuido masivamente en internet y de forma muy limitada en las tradicionales salas de cine. Yo soy Charito Luz, y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!